Efectivamente, como ustedes todos saben, hemos ofrecido en dos partes, 10% a partir de mayo y 7,5% a partir de agosto. Digamos, es similar a lo que le propulsiona a los docentes. Exactamente igual. ¿Se ha firmado alguna cláusula gatillo también para con los empleados públicos, por lo menos con los gremios? No se ha firmado nada todavía, pero se lo ha ofrecido, tal cual a los docentes se ofreció a los empleados públicos. ¿Cuáles son las pretensiones de los gremios estatales? UPCN nos pide el 25% y ATE 4.000 pesos fijos. ¿Una próxima reunión para cuándo? La semana que viene, miércoles o jueves. ¿Se va a evaluar cuáles son las expectativas? ¿Ustedes están firmes en ese 17,5? No, no, estamos firmes. Lamentablemente no podemos ofrecer más allá de eso. O sea que es estirarlo nada más. Y sí, porque van a tener que darse cuenta los gremios que más allá de lo que le dimos a los docentes, no le vamos a poder dar al sexto. Gracias.